Día 4, fuimos desde a Holmen hasta a Lesud y a Lesud y dormimos en un hotel que no os lo vamos a decir porque mejor olvidarlo, ¿verdad cariño? Eran petan brexas pero era una resistencia de estudiantes pero era un poco así como muy religioso. Tuvimos que dormir en modo peonza porque la cama era tan pequeña que si girabas te caías. ¡Nos vamos de la isla! ¡Adiós! Se ha quedado el señor solo. ¡Vamos en un barco vikingo! ¡Mirad! ¡Vamos en un barco vikingo! ¡Diésel! ¡Diésel! ¡Ya hemos llegado! Justo al lado del hotel donde nos deja la barca, un poquito más adelante, el barco vikingo, hay un sitio que es un paseo impresionante, el Dusoya se llama, que está a 200 metros de donde nos ha dejado el barco hacia el puente. Y ahí vamos viendo ya el puente este famoso del Atlántico. Aquí estamos aquí y ahora vamos a ir todo por aquí, 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 hasta ahí. Hasta Bud, y creo que hay un mirador por aquí que vamos a poner. Y luego vamos a bajar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta... Y a pan de molde, hasta ahí abajo. Y a pan de molde, cogemos un ferri. Y a pan de molde, cogemos un ferri. Eso es lo que vamos a hacer hoy, y un poco más. ¿Eh? Esto es no parar de disfrutar. Aquí podéis ver una foto de cuando el mar se enfada mucho. Mirad aquí, por aquí van los coches. O sea, no tiene que molar nada pasar por ahí con un coche. ¿Has visto, cariño? Y por aquí va un tío, con el coche, diciendo, ¡ay, Dios mío! Y ahora vamos, y luego vamos a ir a ver los troles. ¡Joder, qué sitios más bonitos hay aquí! Eso es lo que vamos a ir a ver luego. La carretera de los troles. Ahí, esto. Todo lo siguiente que vamos a ir a ver luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí al lado del concesionario de la Opel. Y hay una playa preciosa aquí, de piedras, para que... Está todo el mundo aquí, porque aquí que salga el sol, me parece que son dos semanas al año que sale el sol. Y en vez de prohibir que la gente se tire de las rocas, pues han construido aquí unos trampolines de las rocas, tanto los niños pasándosela en grande sin ningún peligro, puesto que está puesto de una manera correcta, para que nadie se haga daño, con profundidad suficiente, etcétera, etcétera. Y al fondo podéis ver la nieve. Y al fondo hay nieve. En las montañas del fondo hay nieve. Y al fondo hay nieve. Es un sitio precioso. Estamos aquí, mi mujercita y yo, disfrutando de este maravilloso país. Pero para de sorprenderme positivamente. Bueno, estamos entrando en el barco para ir a Alessoum y es increíble porque la carretera que es la nacional... Es la E39, tú vas por la E39 y de repente dices, ahí va, pero si la E39 termina en un barco, entonces ahora estamos todos entrando en el barco porque la carretera sigue en barco y vamos a pasar al otro lado en siete minutos, pasamos al otro lado, así que ya veis. Carreteras, anda, mira, nos sigue un coche eléctrico, nos sigue un Teyot Ion. Vamos al barquito a ver. ¿Quieres quedar allá? Sí, a tu cariño. Bueno, si vas con un coche normal son 150 coronas, incluido el conductor. Son 16 euros. Sí, entonces mi mujer que está aquí, que nos lo quiere explicar, ahora nos va a explicar si vamos dos. A ver, si pasas un coche en este ferry en concreto son 150 coronas con el conductor incluido y si pasas con un coche eléctrico solo pagan las personas y cada persona son 50 coronas. Entonces te ahorras la mitad. De una manera pagas 10 euros y de la otra manera, con el coche eléctrico pagas 10 euros, 5 por persona y de la otra manera pagas 20, 15 conductor con coche y 5 la otra persona. Muy bien. Bueno, a ver, se ha salido. Uno 10 y otro 20, ya hasta la mitad. Lo está diciendo ya así en plan rápido, pero mi mujer que es la ingeniera lo dice todo preciso. Y vamos a partir ya hacia el otro lado de los fiordos. Qué bonito es esto. Estamos abandonando, abandonando molde. Ahí está. Súper Tesla. Hace increíble que estemos yendo por una supuesta carretera. Es súper curioso. Estamos cruzando con los que vuelven. Es una carretera de doble sentido. Es una carretera de barcos de doble sentido. Ese es el barquito en el que vamos y estamos volviendo. O están yendo. Ellos van y nosotros volvemos al revés. Cualquieras. Esa es la E39 de vuelta. Sí. A molde. Al molde. Eso lo es. Mira, las montañas con nieve detrás, las distritas. Es muy bonito. Es la frase del viaje. Qué bonito. Tras cuatro días, casi cinco días en Noruega, María por fin. Está entre semana, dentro del rango de la hora prevista y autorizada para comprar una cerveza. Y está mirando a ver, después de llevar cinco días intentado tomar cerveza, ahora se pone a mirar cuál es la más barata. No, cuál es la más barata no, cuál es la que más me gusta. Y, después de eso, procederemos a ver si somos capaces de que en la caja nos la dejen llevar. Porque el otro día llegamos hasta aquí y ya hemos llegado, ¿verdad, cariño? Lo que nos cuesta luego es el paso siguiente, que es sacarlo del supermercado. Al final te has comprado cerveza rara. Hola. 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 Si vos tres días intentando beber de a diez. La tengo. Cuidado con el coche. ¡Por fin! Tenemos una birra en Noruega. Aquí sin alcohol. ¿Eh? Sin alcohol. Anda ya. Sí. Anda ya. Mentirosa, es con alcohol. Se la han disfrutado desde 1880, pero los domingos no. Bueno, cariño, ¿te la vas a tomar ahora? Hombre. Que si a partir de las ocho igual viene alguien y me la quita. Estamos en Alesud, un pueblo súper bonito y parece como Venecia, pero en el norte. Súper, súper. Hay canales por aquí dentro, gente en kayak por ahí, veleros. Las casas son como de maderita, o sea, de maderita y de piedras. Ahora nos acercaremos ahí, pero son muy bonitos. Y el suelo es así como empedrado. Muy chulo. La verdad es que es una pasada este sitio. Muy bonito. Estamos disfrutando mogollón. Un puerto. Aquí seguimos en Alesud. El puerto es súper chulo. Y ahí detrás como el que no ha aparcado nada. Justo ahí detrás un crucero gigante detrás aparcado. Se ve ahí. Ahí como el que ha aparcado un coche. Curioso. Y bonito. Vamos a ver si somos capaces de subir a la Fiestuca. Que por Fiestuca no me viene nada con 418 escaleras. Tila marinera. ¿Cómo te ves, cariño, para ser 400 escaleras? Me veo. Estoy good. ¿Eh? Estoy good. Estoy good. Estoy good por ahí. Pues ahora. 418. Venga, sube esas dos ya. 18. 17. 16. 416, cariño, te quedan ya. ¡Ay, va, que me caigo! Casi empezamos bien. Casi empezamos con un tortazo en la hora de empezar las escaleras. Antes de subir el Fiestuki de 418 escaleras, enseñaros que justo en la base hay un parque superchulo para que no se quiera pegar la machada de subir las 418 escaleras. Bueno, ahora son 16 porque he subido dos. Voy para arriba, para allá. A Lesun. 108 kilómetros. ¿108 kilómetros? 108 escaleras. Me han parecido 108 kilómetros. Todo sea por la afición. No, quería subir. Pero, uff. Madre mía. Nos faltan 300. Sí, nos faltan 300 escaleras. Solo 300. Vamos. Pero vamos. Seguimos para arriba. Yo que estaba dudando de ir a Lesun y me está encantando. ¡Qué bonito es esto! ¡Por Dios! Ahí se va el ferry, el barco, el crucero. ¿No es el crucero? Nos queda todavía la mitad de la escalera, más o menos. 213. Ya casi hemos llegado a la mitad. ¡Más de 2.000 suscriptores! ¡Qué idiota eres! 298 escalones. Ya estaba llegando arriba. Estamos a la Mary. Llegando a la cima. Bueno. Bueno. Las vistas son espectaculares desde aquí arriba. Me ha costado llegar. Todo sea por la audiencia. ¡Ay! ¿Y cuál ha sido mi sorpresa cuando he llegado? ¿Qué he dicho? A ver. ¿Qué pasa cuando dice la señora? ¡Oh! ¡Ay! Me ha vencido el cabezón. Sí, hay una carretera para subir. Me cago en la mar. Y lo mejor de todo que he visto cuando llega arriba es un Kia Soul Eléctrico. Mira estos dos abuelitos. ¡Qué majetes! Con su Kia Soul Eléctrico. Muy buen carro. Muy buen carro. Eléctrico. Muy buen carro. 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 Lo van a cargar entero bajando. Ahora cuando lleguen abajo, van a bater la pila entera otra vez. Muy bien. Coche eléctrico. Mira el abuelete. Muy bien. Very good. I like it. This one no. Este no nos gusta. Zumo dinosaurio. Vaya vistas más chulas que hay aquí. Impresionante. El Kia Soul este que han hecho aquí lleva una campanita. No se va a oír en el vídeo. Pero iba sonando una campanita cuando se iba moviendo despacito. El famoso sonido para avisar a los transeúntes porque no hacen ruido. Que vamos, sea muy sutil. Está muy bien. Y ahora vamos a bajar las escaleras mucho más fácil. Que sepáis que llevo mucho mejor bajar que subir. Pero el sitio es una chulada. ¿Verdad, cariño? Sí. Bajar ha sido mucho más fácil. Pero merece la pena, eh. Subir es unas vistas impresionantes de los fiordos. De Ale Sud. Muy chulo. Llevo moviéndome por aquí, por Noruega, ya como cuatro o cinco días. No hay puntos de carga gratis como tenemos en España, en Madrid, o en Barcelona, o en La Rioja, o en muchos sitios de España. No he encontrado, los únicos que he encontrado han sido puntos de carga de estos que son de pago en las gasolineras. Entonces, nosotros también tenemos cosas muy buenas en España. Pero prácticamente en todas las gasolineras hay un punto de carga. Es de pago. Pero, bueno, como es lógico, la electricidad vale dinero. Pero es algo que simplemente con que en España alguien, alguna empresa, se encargase de poner electrolineras en las gasolineras, solucionará el problema. Porque hay un montón. Bueno, vamos a cenar aquí en un sitio súper chulo, al lado del mar. Precioso. Muy bonito. Y llevamos aquí un rato esperando. Y cuando llevamos un rato esperando, la camarera nos ignora. Y de repente veo que pone aquí en la mesa... Bueno, lo ha visto María. Que había que pedir en el bar. Que aquí los camareros no te vienen a tomar nota. Hay que pedirlo en el bar. Lo que tiene ser el extranjero. Pero, digamos, el sitio es precioso. Aquí al lado del mar. Con los barquitos. Chulísimo. Una ensalada. Me voy a comer una ensalada de salmón de aquí. A ver qué pasa. Yo tengo un teléfono de salmón del marais. Am Ipenesos. Convenvemos Upderefo, Me voy a comer en la camaoo. ¡Gracias!